Vamos a la primera nota del día, que es Victoria Toroza Paz, ministra de Desarrollo Social y precandidata gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Va a competir con Axel, con Kicillof. Victoria, gracias por atendernos. Rosario Ayerdi, Gustavo López y todos los compañeros acá en Radio La Red te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Gustavo, Rosario, muy buenos días a todos. Bueno, gracias por atendernos. Finalmente, vas a las PASO, vas a competir con Axel. ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, por supuesto la decisión se toma a partir de haber construido con Daniel Scioli una mirada común respecto a cómo y de qué manera en esta etapa nuestro frente político tenía que poder elegir a sus candidatos y candidatas en las PASO. Esa fue una idea común y que luego derivó en una solicitud que hiciera el presidente del Partido Justicialista, Al Máximo Kirchner, públicamente, diciendo que si había PASO el candidato a presidente tenía que tener en todas las categorías sus propios candidatos. Y así fue donde salí, por supuesto, a darle sustento a la candidatura de Daniel, entendiendo que no es una competencia en contra del gobernador para quien trabaje, para quien milité, sino que es parte del requerimiento que el frente le pone a la posibilidad de competir. Entonces creo que nace fundamentalmente en esta estrategia y por supuesto que la participación de abajo hacia arriba era un mecanismo que veníamos sosteniendo y se empieza a dar a partir de los más de 50.000 iguales que llegan de todos los rincones de la provincia de Buenos Aires dándole sentido a lo que Daniel y en mi caso venimos proponiendo, que es que el pueblo decida quiénes quieren que sean sus candidatos. De todos modos, quiero decirte, Gustavo, que muchos me colocan, sí, compitiendo contra Axel Kicillof, yo sigo sosteniendo que hasta que Cristina no se expida, y para eso faltan unos días, imagino, todavía no está claro contra quién va a competir Daniel Scioli y contra quién voy a competir yo en la provincia de Buenos Aires. Claro, porque se hablaba de que Axel podía ser candidato a presidente también, en un momento. Gustavo, en tanto digo, el propio gobernador sigue diciendo que su deseo es competir en la provincia, pero que está sujeto a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina dijo algunas cosas ayer, no de esta candidatura, sino de otra. Habló que la cuñada había sido la mejor ministra de Desarrollo Social y un par de cosas más. Habló de que algunas recorren a la justicia. Fue dura, ¿no? En el caso del ilogio a Alicia Kirchner, lo comparto, y Alicia sabe, porque era muy joven cuando me tocó recibir a Alicia Kirchner allá en mayo del 2003, trabajaba en el mismo ministerio en el que hoy me desempeño. ¿Ah, coincidís con ella? Por supuesto, y lo dije anoche, como lo dije el día que asumí el ministerio, junté a todos los trabajadores en el Ramón Carrillo, en nuestro salón histórico en la planta baja del ministerio, honrando a la ministra que no solamente dejó una impronta grabada en todos los trabajadores, sino que fueron 12 años de construcción de políticas que siguen estando muy presentes en el ministerio. Así que hice lo propio, ya lo venía haciendo, pero aproveché el hecho de Cristina para sumarme también... No era ironía, era real lo que vos... No, es real, y me van a ver en un montón de videos, tanto en Santa Cruz, piensen que cuando viajé por primera vez como ministra, viajé a Santa Cruz, a ver a la Alicia, a conversar con ella sobre la etapa que me tocaba en tan solo 14 meses, y en esa oportunidad públicamente le manifesté que iba a tener un tiempo muy corto, pero que iba a empezar el recorrido de lo que ella hizo, sobre todo con la transformación del jefas y jefas, en lo que luego conocimos como la Argentina Trabaja. Y no me quiero comparar con la más grande, justamente, pero sin duda llevo adelante la política pensando mucho en los aciertos de Alicia como cuando feminista. Victoria, ¿cómo estás? Buen día. Hasta el miércoles a la tarde se creía que la discusión del reglamento y de las PASO tenían que ver con una interna ordenada, ¿no? Hasta parecía que todos entendían que un sector pedía PASO y que se iba hacia ese lugar. Acordada, dialogada, había incluso, y hay, no sé, te pregunto ahora, diálogo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires con Máximo Kirchner, que es el encargado del otro lado de definir quiénes son los candidatos, cuáles son las reglas del juego, pero el miércoles a la tarde explotó todo con un comunicado muy duro del PJ bonaerense, estamos hablando de Máximo Kirchner, que ayer Cristina Kirchner avaló, avaló sobre todo en la discusión de que quería dar, por ejemplo, a Aníbal Fernández, la discusión en el partido judicial, como la llama la vicepresidenta. ¿Cómo está hoy el vínculo y si hay diálogo? Mira, Rosario, el diálogo siempre existe de quienes seguimos abonando a que somos parte de un frente político que queremos cuidar en esta etapa, el frente unión por la patria, no cuesta hasta decirlo, porque dicen que nos sale unidos por la patria, pero es unión por la patria, pueda mantener, obviamente, la unidad de todos los sectores adentro, las enormes diferencias que hemos tenido, tanto en la gestión de gobierno como en esta instancia, en la mirada de cómo y de qué manera el reglamento tenía que contener una mirada de integrar a todos los sectores. Bueno, tuvimos nuestras discusiones acaloradas en algunos puntos seguramente, a mí no me tocó que sean acaloradas, digo, yo ya lo voy con Máximo Kirchner para poder ponerle voz al reglamento, y después hubo un comunicado que nos sorprendió, a mí en lo personal no me gustó, lo dije, me parece que no se puede convalidar un reglamento que no refleje ni la carta orgánica del partido, ni la voluntad de lo que siempre son estos frentes, querer cambiar las reglas de juego un momento para otro no me parecía que era acertado, y creo que en definitiva, en lugar de mirar qué fue lo que molestó, me quedo con la parte positiva, que es que aceptaron la propuesta, razonable, por cierto, que hicimos con Daniel Scioli para los pisos y las minorías, entendiendo que además no sabemos contra quién vamos a competir, pero sin duda estamos convencidos y convencidas de que queremos integrar y seguir integrando, porque para eso promovimos las PASO, no promovimos las PASO para que una fuerza gane y se quede contado, sino para sostener la unidad hasta el 22 de octubre y ganar en primera vuelta. ¿Hay discusiones todavía abiertas? Por ejemplo, los intendentes van a poder ir solamente colgados de una lista y no de todas las que se presenten, y hay discusiones fuertes por los pisos y la distribución de concejales y legisladores en la provincia de Buenos Aires. Sí, Rosario, a ver, para explicar, porque salen muchas versiones, vos sabés que el 14 era la fecha de presentación del Frente, en donde está el comunicado del TJ, justamente porque era el momento en donde nacía Unión por la Patria, se establecía el reglamento de los cargos nacionales, que es el que trajo justamente esta discusión, pasada esa instancia hasta el 19, hay tiempo de terminar de escribir el reglamento de la provincia de Buenos Aires en tanto la distribución de los cargos provinciales y de los cargos locales, eso es, consejos deliberantes y consejos escolares. Allí nosotros hacemos lo mismo que hicimos a nivel nacional, que es que proponemos lo que ya está escrito y funcionó muy bien en el frente de todos, los mismos pisos, la misma distribución histórica, que es que la minoría pone el cuarto concejal, que es que la distribución de diputados se arranca de la misma manera. Bueno, no cambiar nada, porque ya ese frente funcionó, está recontra contemplada la minoría. Nos encontramos ayer en la Junta Provincial, que se reunió ayer a las 14 horas, con un artículo que evidentemente, entiendo, fue una confusión, y esa confusión da cuenta de que podrían empezar a repartirse los concejales en el séptimo lugar, y eso trajo obviamente una advertencia de quienes estamos participando en esta instancia y estamos trabajando para que de acá al 19 eso no ocurra, porque claramente estaríamos violando el principio constitucional de representación de las minorías que está en el artículo 38 de nuestra Constitución, independientemente de la Carta Orgánica del Partido. Entonces estamos ahora entendiendo que hubo una mala escritura del artículo y estamos hablando... ¿Eso es irónico? No, no, lo digo de verdad porque fue... Puedo pensar que cerramos el crente, tuvimos discusiones, la imposibilidad de vernos, el presidente del partido estaba viajando al sur, o sea, hubo realmente impedimento físico, ¿no?, de poder vernos y escribir artículos, sino que hubo unida y vuelta. La verdad que estamos en diálogo con Máximo para poder resolver esta situación y que era un reglamento igual que quedó a nivel nacional contemplando las minorías. Yo creo que el espíritu del documento que dejó él entrever, a mí no me gustó el tono, no me gustó la manera, pero me quedo con lo positivo. Aceptaron la propuesta y lo mismo esperemos pase ahora. Bueno. Porque eso significaría un alivio para los intendentes también. Y te pregunto por la candidatura de Daniel Scioli porque desde que se lanzó, al mismo tiempo de que se lanzó, se está diciendo se baja. Se baja, se baja, se baja, se baja, se baja, negocia, se baja. ¿Van a estar en el cuarto oscuro? ¿Van a presentarse las candidaturas el 24 de junio? Por supuesto, Rosario. Y creo que quedó más que claro en estas últimas horas donde no solamente alguien decía impensado que fuera nuestro Frente Político en Apasto. Yo creo que más allá de que hay sectores que no lo comparten, creo que el 13 de agosto cuando el Frente sea el Frente más votado van a haber dado la razón a los que decíamos incluso sin tener un resultado opuesto porque en una interna que Daniel se tiene muchísima fe donde trabajamos para poder representar a las mayorías. Uno compite no pensando en un resultado opuesto, sino más bien todo lo contrario. Ante la adversidad salimos a plantear las PASO para que el Frente de Todos o en este caso Unión por la Patria gane el 13 de agosto como el Frente más votado. Y si nos toca ganar vamos a buscar que nos sigan al 22 todos los sectores. Y si nos toca perder también vamos a acompañar con mucha firmeza porque entendemos que los verdaderos adversarios están en frente. Así que el operativo de desánimo con Daniel no funciona. conmigo mucho menos en tanto tengo que darle potencia a los 135 candidatos y candidatas en todos los distritos que quieren participar que quieren ponerle una voz y que lo hacen con la convicción de seguir ampliando el Frente Político y no achicándolo como estimamos. Puede ser un Frente si solamente llevan todas las categorías a un candidato o candidata cuando enfrente la oferta electoral va a estar realmente una convocatoria muy amplia porque la tensión entre Bullrich y Larreta va a ser realmente que sea un paso muy movilizante de la oposición y queremos lo mismo para nuestro Frente Político. Victoria, la última te hago. Me acuerdo cuando ganó Alberto que ustedes estaban festejando porque vos lo apoyaste desde la primera hora y hoy tres años y medio después lo veo medio solo. No, no, no. Sé que hay gente que lo acompaña que lo protege que lo mima un poco pero se lo ve medio solo. ¿Cómo viste el gobierno de Alberto? ¿Qué análisis puedes hacer de lo que pasó y cómo está él hoy? Bueno, creo que somos todos parte de un gobierno que estuvo por primera vez en la historia de nuestro movimiento más allá de las situaciones que no podemos dejar pasar exógenas que nos pasaron digo, pandemia guerra sequía las complicaciones económicas del gobierno que heredamos pero además agravadas por este contexto y un frente político que crujió desde los primeros te diría doce meses de gestión crujió crujió y crujió tanto crujió nuestro frente que la única forma que deje de crujir es claramente escuchando la voz del pueblo que pongan nuevamente en orden cuáles van a ser realmente las representaciones de cara a la construcción del futuro porque el peronismo sigue viviendo en cada militante que vuelve a sentirse enamorado por una propuesta política y sale a militar y eso lo hacemos con la vocación y la convicción de que bueno pasados este tiempo de mucha diferencia interna donde vuelvo a repetir para mí en tanto es un error seguir poniéndole carga emotiva y letra de nuestros propios sectores a la figura de investidura presidencial cuando enfrente tenemos realmente el peligro del pueblo el peligro del pueblo no es Alberto Fernández el peligro del pueblo no somos quienes planteamos las pasas el peligro del pueblo de verdad es que crezca y gane y se consolide nuevamente la alianza cambiemos o mucho peor aún los libertarios encabezados por mi ley pareciera que algunos sectores en estos frentes políticos no advierten esta gravedad y siguen horadando la figura del presidente que fue elegido por Cristina Fernández de Kirchner hace más de tres años y medio y del que todos todos y cada uno de los que hoy se proponen como futuros presidentes somos parte del frente político Juan de Pedro es ministro del interior de este presidente y del propio Sergio Massa si fuera candidato a presidente es ministro de economía de este propio presidente y creo que a partir de allí es donde decimos me parece que llegó la hora de ponernos a trabajar mirando realmente a los adversarios y uniendo como dicen en estos frentes unión por la patria si la patria y comparto con Cristina es el hogar y la familia es nuestro gobierno también nuestro hogar y nuestra familia el que debemos cobijar respetar y cuidar hasta el 10 de diciembre muy clara Victoria te mando un beso gracias un beso grande hasta luego Victoria Torosa Paz ministra de desarrollo social y precandidata gobernadora de la provincia de Buenos Aires